¡Hola, hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video en tu canal de siempre, Antonio Vargas TV. Hoy vamos a preparar una rica mazamorra de airampo. Ahí está mi canastita que voy a recoger y sin más palabreos, sin más que decir, comencemos con este video, amigos. Ahí ya estoy recogiendo, amigos. Aquí lo pueden ver. Amigos, ya casi estoy haciendo llenar a la canastita para preparar. Amigos, ya he hecho llenar ya. Y ahora sí, acompáñenme para preparar nuestra mazamorra de airampo. Así que comencemos con la preparación, amigos. Bueno, bueno, amiguitos y amiguitas. Lo primero que tengo que hacer es mostrarles los ingredientes que vamos a utilizar en nuestra mazamorra de airampo. Lo primero y lo más importante, amigos. Jugo de airampo. Harina. Azúcar. Canela y clavo. Esencia de vainilla. Con heces, simples ingredientes y muy pocos, lo vamos a preparar. Así que, sin más palabreos, sin más que decir, comencemos con la preparación, amigos. Acompáñenme. Lo primero que se hace, se enciende el juego, pues, amigos. Bueno, amigos, lo vamos a echar primero, antes que empiece a hervir, lo vamos a echar nuestro clavo y canela. Aquí está. Lo resto, nos guardamos. Bueno, amigos, después de echar canela y clavo, lo tapamos hasta que hierva. Esperamos que hierva, amigos. Bueno, amigos, como vieron, ya está empezando a hervir, ya está herviendo, mejor dicho. Lo sacamos en la tapita. Y lo metemos en jugo de airampo. Ya está. Lo movemos. Después lo echamos azúcar. Más o menos calculando. Después de eso, lo seguimos moviendo, amigos. Rico. Ya se siente el sabor. Qué rico, amigos. Después de eso, lo echamos la harina. Después de eso, lo echamos la harina. Bueno, amigos, ya está ya. Ya está casi por este ya. Vamos a echar un poco de esencia de vainilla. Ahí. Bueno, amigos, ahora sí, ya está. Y lo vamos a servir, amigos. La rica mazamorra de airampo. La rica, amigos. Y así se siente el sabor. Bueno, amiguitos. Ya está. Ya lo prepare. La mazamorra de airampo. Ahí lo pueden ver, amigos. A ver, voy a acercar la cámara un poco para que vean. ¿Cómo me ha salido? Muy rico, amigos. Bueno, amiguitos y amiguitas. Así me ha salido nuestra mimazamorra de airampo. Pero está muy deliciosa, amigos. Y también pueden acompañar una gallitita, soda o vainilla, como ustedes quieran. Bueno, amigos, si te gustó mi receta, no te olvides de compartir, de suscribirte en mi canal Antonio Vargas TV Oficial. Así que, sin más palabreos, nos vemos en el siguiente video, amigos. No te olvides de suscribirte. Les quiero mucho, les quiero bastante a todos los suscriptores. Chao, amigos. Nos vemos.